miren estos pasadizos aquí en la zona rural son así en curva miren para que el ganado no se vaya a salir quiero mostrar miren aquí la parte está de la montañita aquí es conocido como la montañita mira este lugar miren de aquí donde estoy yo es cantón el cerrito municipio de usulután al pie donde comienza esa montañita apuestan aquellos palos verdecitos miren por ahí pasa una calle que va para caserillo las lomas ya de esa montañita o de esa calle para allá esta montañita ya es el municipio de santa helena siempre en el departamento de usulután y es de que han puesto por allá unas vamos a enfocar a ver si logramos verla han puesto una bandera mira del salvador ahí están miren son dos banderas que han puesto ahí en ese lugar toda la parte de arriba tiene un terreno lo que es de la alcaldía de santa helena y es que ojalá pues que algún día puedan hacer algún lugar turístico para que la gente pueda venir a pasear y ver a todas las alturas